Cada cierto tiempo hay un grupo de naciones que están consideradas entre los sitios con la gente más atractiva según la opinión mundial mayoritaria. Veamos cuáles son los 10 países con las mujeres más bellas del mundo. Corea del Sur, ya sea por el gran éxito del K-pop, de las series surcoreanas o por ser uno de los países del mundo que más dinero gasta en belleza, está en el top 10 mundial. Italia es uno de los países del planeta elegido como uno de los lugares con la gente más atractiva. España suele aparecer en las listas de muchos países como uno de los sitios con las mujeres más bellas. Venezuela, nación conocida mundialmente por su enorme éxito en los concursos de belleza, aparece muchas veces en los tops a nivel mundial. Colombia es una nación que suele estar aclamada internacionalmente por contar con las mujeres entre las más bellas del planeta. Argentina suele aparecer en muchas listas de resto de naciones del mundo como entre la gente más atractiva. Ucrania, según la opinión global de los países de los cinco continentes, está en el top 4 a nivel mundial. Suecia suele aparecer numerosas veces cuando en el resto de naciones de la Tierra se le pregunta dónde se encuentran las mujeres más bellas. Brasil está elegido por unanimidad en las listas internacionales como uno de los lugares donde ellas son más atractivas. Rusia, según la opinión global del resto de países, se suele considerar de forma mayoritaria como el lugar donde ellas son más bellas. Rusia, 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 Rusia Gracias.